Cuenta cuál es ese secretito, ese truquito para convertirse exactamente en el más querido. Yo le voy a contar cuál es mi truquito. ¿Cuál es tu truquito? Una minifalda. ¿Ya? Esa es la más querida. Veamos qué dice nuestro querido Gerardo Morán. Vamos a ver, doña Blanquita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, el cuchicheo en la farándula arrancó. Listo para subir a escenario, encontré Gerardo Morán. Y es que los nervios, él no los deja atrás. Siempre hay un poquito de nervios y no sabe uno cómo va a reaccionar el público, el sonido, el escenario como esté. ¿Por qué no hemos venido a hacer hoy la prueba de sonido? Así que siempre hay nervios, siempre hay un poquito. El público lo aclamaba y no paraban de cantar. Gerardo nos cuenta su secretito para mantenerse en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lleno de muchos sacrificios, de trabajo, de noches sin dormir, de muchos viajes, de trabajar en equipo, de hacerlo en familia. Hay tantas cosas. ¿Cuál es la mayor recompensa de su carrera? Bueno, el cariño que nos ha brindado la gente, el poder llegar a todos los hogares ecuatorianos con nuestra música y poder hacer del arte, de este arte maravilloso que es la música, el trabajo y poder mantener a mi familia, ¿no? De su próxima gira internacional nos tenía que contar. Se aproximan a la gira internacional y salimos del 18 de abril hasta los primeros días de mayo. Y luego salimos nuevamente para los Estados Unidos del 3 de agosto hasta por ahí el 16 de agosto. Eso es lo que tengo como gira internacional. Oiga, harto cachuelo, harto billete, ¿sí o qué? Ese es el trabajo, así es que dicen que como gana gasta, así es que toca invertir en la carrera, invertir en todo lo que uno tiene para sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir, gracias a Dios, bien. Y como siempre, muy bien acompañado está... Su querida esposa, como siempre, acompañando al más querido en todos los lugares, como tiene que ser, como tiene que ser. Como tiene que ser, bueno, cuando se puede, sí, encantado, hola. Acompañando al más querido siempre. Bueno, sí, siempre con él, siempre apoyándole. Este es nuestro trabajo, así es que tenemos que estar juntos. Muy bien, familia unida jamás será vencida, el Ecuador entero con Gerardo Morán, unido, jamás será vencido. El más querido se despedía con su último tema promocional. Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo, y no toda la noche, ya quizá cuando me muera. Para mis amigos de Mañaneros, felicidades. Para Mañaneros, Raisa Prado.